Muy buenos días a todas y todos. Un especial saludo por parte de nuestra Comisión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los peticionarios Emprender con Alas, es así, y al ilustre Estado de... ¿Brasil? Sí. Esto es mal. Digo, no, yo sé que no es Chile, es Brasil. El ilustre Estado del Brasil para esta audiencia que en el día de hoy debemos señalar como nuestra primera audiencia en esta sala y dando un agradecimiento especial al ilustre Estado de Argentina por darnos la oportunidad de poder participar en esta... realizar esta sesión, el periodo, nuestro periodo 162, agradeciendo, pues, al Estado por su deferencia en esta invitación. El objetivo de esta audiencia es lograr tener desde nuestras responsabilidades y mandato aspectos importantes sobre las decisiones, los contenidos, decisiones judiciales y otras expresiones del principio de independencia en los operadores de justicia. Vamos sin más preámbulo, con una indicación, cada parte va a tener 15 minutos, ustedes podrán distribuirse el tiempo entre los integrantes, igualmente para el Estado y tener la oportunidad de darle la palabra al relator de país y a nuestro colega también, el comisionado Orozco, quienes me acompañan en la sesión de esta mañana. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la sociedad civil en su presentación de sus contenidos. Buenos días a todos, compañeros, comisionados, relatores especiales. Mi nombre es María Eugenia Trombini, soy abogada de la Organización de Derechos Humanos. Yo hablo como EJUSDH, está compuesto por movimientos sociales, activistas, que votan por la democratización del sistema de justicia brasileño. Ninguno de los otros países latinoamericanos con problemas de formación de Estado comparables a los brasileños parece haber contado con una élite tan homogénea en términos de socialización, ni tan distante de la mayoría de la población. El diagnóstico hecho por José Murilo de Carvalho es de 1889, pero permanece siendo el que tiene vigencia. Según los censos últimos de la magistratura, ellos son 14% pardos, la mayoría negros, y de dos cada tres encarcelados son negros. Estamos en un país de diversidad étnica, encuadrado por conflictos territoriales, especialmente en este momento político. Pero el 1% de los magistrados son indígenas. Entonces, con el pasar del tiempo, no haría que se desaparecieran las características de ese grupo y la distancia que existe con el resto de la sociedad. La meta para el poder judicial que está en la Constitución del 88 fue ser un instrumento para la realización de la justicia social y para la promoción de derechos. El modelo institucional adoptado le dio una fase fuertemente política a ese poder. Para el libre ejercicio de sus funciones, los magistrados y magistradas fueron garantizados para ellos la inmovilidad y reductividad de vencimientos, independencia funcional, pero la relación entre el sistema de justicia y los militares tuvo reflejos en las decisiones que fueron tomadas en la Constitución del 88. La opción de mantener a los ministros de la Corte Suprema designados por los militares sin gran debate público, por ejemplo, solo un ministro nombrado por un presidente civil, tiene estas características. Entonces, no estaba todo tan alineado con la democracia. En nuestros tribunales inferiores, es verdad que la nueva disciplina de ingreso como funcionario público a través de concurso fue progresivamente aplicado a los nuevos planteles, pero los funcionarios que ya integraban el poder judicial se mantuvieron después de la fase militar, o sea, conviviendo con una vieja cultura con la nueva estructura. Los datos del censo muestran que hasta hoy la heterogeneidad sigue un horizonte, pero todavía no es la realidad de la magistratura. Sobre riesgo de parcialidad en la toma de decisiones, también vale la pena votar en el tiempo. Durante la República Vieja, la remoción en el grupo político que amenazaba a los jueces cuando no estaban de acuerdo con los intereses de ellos, todo esto oscilaba según lo que pensaban las distintas facciones. Entonces, era un pacto coronelista que estaba aplicado a estas funciones. La protección de los jueces de interferencia interna, resguardando las sanciones impuestas por los superiores, es todavía más cara para los jueces singulares. Entonces, todos ellos son conservadores, los jueces son progresistas, y entendemos que la previsión normativa de respeto a la integridad y a la autonomía de los miembros del Poder Judicial no garantizan en la práctica la necesaria libertad en la toma de decisiones judiciales, debido a problemas discutidos a continuación. Buenos días a todos y todas, en especial a los comisionados y comisionadas. Soy Laura Venda, presidenta de la Asociación de Jueces para la Democracia. La independencia judicial se concreta cuando un magistrado es libre para analizar una demanda pensando en las normas existencias, sin estar sujeto a ningún tipo de influencia, presión, amenaza o interferencia, incluyendo aquellas que provienen del propio sistema judicial. Las principales normas internacionales de derechos humanos reconocen la obligación de proteger y garantizar la independencia de los jueces y del sistema judicial. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos de forma más detallada prevén en sus respectivos textos la garantía de los individuos a que sean sometidos a una justicia imparcial e independiente, jamás a tribunales de justicia de excepción. Específicamente en el caso de Brasil, la Constitución de 1988 establece la institución de un régimen democrático de alta intensidad, fundado en la promesa de construcción de una sociedad libre, justa y solidaria, porque presupone un poder judicial dotado de autonomía e independencia como poder del Estado. En ese punto, la independencia del poder judicial consagrada constitucionalmente camina paralelamente a otro valor democrático, el pluralismo. En la actividad jurisdiccional, el libre debate de ideas se da por la diversidad de entendimientos en las distintas decisiones, pero de la independencia funcional y de la libertad de expresión garantizada en tesis a los magistrados, hay frecuentes casos de violación de esas garantías perpetradas por los tribunales vinculados administrativamente en términos correccionales. Un primer caso a mencionarse es el que involucra el juez de Tribunal de Justicia de San Pablo, Roberto Luis Corcillio Filio, que en mayo de 2013 sufrió un pedido de apertura de un juicio administrativo firmado por los miembros del Ministerio Público porque estaría decretando la soltura de cursos de agua. En relación a ese procedimiento, él fue alejado por decisión de la presidencia de la Corte. El Consejo Nacional de Justicia determinó el regreso a la jurisdicción de este magistrado, pero esta decisión fue suspendida por la Corte y entonces cansado, el magistrado pidió pasar a otra comarca. Otro caso es un tribunal, el SIVA, que tuvo un reclamo disciplinario porque hubo personas que se insurgieron en contra de las decisiones del magistrado. La Corregiduría de Río de Janeiro dio secuencia al pedido disciplinario echando a estas personas que pidieron esa demisión. Entonces, el juez no pudo ejercer su deber de decidir según su experiencia política. El Tribunal de Justicia de San Pablo tuvo otro caso. En marzo de 2016, tuvo una pena disciplinaria porque se oponía a una pena disciplinaria. Siendo su responsabilidad la adopción de medidas urgentes le dio la libertad a 11 reos con prisión provisoria y ya habían estado detenidos por un tiempo superior a lo que está establecido, evitando situaciones de detención ilegal. Entonces, se hace evidente que las violaciones funcionales señaladas contra los magistrados estarían en el tenor de sus decisiones producto del ejercicio de su independencia funcional que podrían haber sido inclusive impugnables por los recursos que constan en la ley brasileña. Comisionadas, comisionados, mi nombre es Camila Marca, soy abogada y actúo en la Acción 19. Voy a hablar sobre el derecho de libertad de jueces y jueces en sus decisiones judiciales o en manifestaciones extra procesos. Han sufrido grandes retrocesos en Brasil. Lo que aleja de la jurisdicción independiente. Es imprescindible que los jueces y juezas tengan su derecho de liberar su expresión y esté garantizado. Esto porque, como ya se ha dicho, la independencia del poder judicial va hacia el pluralismo. De esta forma, garantizar la independencia funcional significa garantizar el pluralismo de las ideas en el poder judicial y, consecuentemente, garantizar la libertad de expresión a los magistrados. En relación al derecho de libertad de expresión, se debe garantizar a todos indeterminadamente, como se indica. La propia Comisión Interamericana, en el artículo 13, dice que los estados deben asegurar el ejercicio de derecho de expresión de los y de las operadoras de justicia a través de los regímenes fijados. Pero enfrentamos otra realidad en Brasil, en la que posiciones de los magistrados, alineados en la defensa de los derechos humanos, y que son progresistas en sus decisiones o por medio de la manifestación de opiniones, han sido fuertemente reprendidos. En marzo de 2012, por ejemplo, magistrados han pedido la instauración de un proceso administrativo disciplinario contra jueces del Tribunal de Justicia de San Pablo, que firmaron un manifiesto para que la operación represiva del poder público estadual contra una comunidad fuera denunciada a esta comisión. A pesar de la investigación que no se instaló, la Correjuría de San Pablo dio advertencias y afirmó que sería mejor que si no hubieran firmado ese manifiesto. Los jueces y juezas paulistas han sido advertidos y equivale a una sanción administrativa. Intimidarlos y limitar la libertad de expresión de los jueces y juezas. Se trata de un ejemplo, entre otros, que demuestra la selectividad en la aplicación de sanciones contra opiniones proferida por magistrados demostradas en sus decisiones judiciales. Frecuentemente son los discursos relacionados a la defensa de derechos y garantías fundamentales el objetivo de este tipo de reprimendas. Frente a todo lo expuesto, se reitera que la libertad de expresión de los jueces debe estar garantizado para que el sistema jurídico funcione de modo adecuado y de acuerdo al Estado democrático. Es evidente que los testamentos de libertad de expresión de los jueces se trata de forma directa de un control ideológico que significa, consecuentemente, la supresión de la independencia del Poder Judicial. Buenos días. Mi nombre es Gabriel Elías y represento el estudio de ciencias criminales. En primer lugar, en relación a los casos concretos relatados por mis colegas, requerimos al Estado brasileño lo siguiente, que el Estado brasileño reconozca la inconstitucionalidad e incompatibilidad con los marcos internacionales de derechos humanos de los actuales modelos de designación de jueces que componen los departamentos de ejecución penal y los departamentos regionales de investigación policial de los Estados, en especial los ya instalados en el Estado de San Pablo, actualmente cuestionados por la propia Procuraduría General de la República en la Corte Suprema de Justicia, que el Estado brasileño, a través del Consejo Nacional de Justicia, cree un sistema de monitoreo y parametrización de los modelos de designación de jueces auxiliares observando los principios constitucionales e internacionales de los derechos humanos que garanticen la impersonalidad e imparcialidad. Que el Estado brasileño cumpla la determinación del Consejo Nacional de Justicia y obliga al Tribunal de Justicia de San Pablo crear un nuevo modelo de determinación o designación de jueces auxiliares basado en criterios objetivos e impersonales. Buenos días. Mi nombre es Rafael Custodio. Soy de Conectas Derechos Humanos. En relación a los parámetros de investigación de eventuales desvíos de la función de jueces y juezas, requerimos al Estado brasileño que todo tipo de proceso administrativo de naturaleza punitiva contra jueces y juezas sea sometido a una rigurosa selección de objetividad e imparcialidad por parte del individuo o organismo competente para apreciarlo de forma de evitar que este tipo de proceso sea utilizado como forma de resalía. Que estos procedimientos, cuando sean necesarios, se basen exclusivamente. Que los movimientos de los jueces obedezcan a los parámetros señalados anteriormente, que se realicen en base a criterios establecidos en forma clara, objetivo y transparente. Que las decisiones de los procesos disciplinarios en relación a sanciones administrativas aplicadas a los magistrados sea sometido a un examen independiente. Finalmente, en relación a las reformas estructurales del sistema de justicia, destacamos la necesidad urgente de que el Estado brasileño implemente en el ámbito del Poder Judicial defensorías externas aún inexistentes y que simbolizan la situación del Poder Judicial en este momento. Y las entidades presentes se comprometen a presentar en estos días y a esta comisión y al Estado brasileño propuestas sistematizadas que se refieren a la necesidad de la democratización del Estado brasileño y en particular en relación al Consejo Nacional de Justicia aquí presente en la audiencia de hoy. Muchas gracias. Los representantes peticionarios, vamos a dar inmediatamente la palabra al ilustre Estado del Brasil. Buenos días, señores comisionados, buenos días, señores peticionarios. En nombre del Estado brasileño, yo quisiera agradecerles la oportunidad de presentar la visión del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial sobre un tema tan importante como es el funcionamiento del Poder Judicial en un país como Brasil. Yo quisiera, antes que nada, presentar a la Delegación de Brasil. Yo me llamo Alexandre Gislene, yo soy de la Cancillería de Brasil. Tenemos aquí al doctor Marcio Schifler Fontes, que es juez auxiliar de la Presidencia del Supremo Tribunal Federal y del Consejo Nacional de Justicia. Daniel León, de la Cancillería de Brasil. Y Felipe Sobreira López, de la Embajada de Brasil en Buenos Aires. Con su permiso, señora Presidenta, yo quisiera dar la palabra a nuestro colega, Maestro Schifler. Buenos días a todos. Agradezco la palabra que me ha sido concedida. Y en una explicación preliminar, debo insistir en hechos que son propios de nuestro país, que hoy está representado aquí, que es la República Federativa de Brasil. Brasil es el país más grande de América Latina en cuanto a su territorio. Tiene 210 millones de habitantes aproximadamente. Es un país federal, es una federación con aspectos particulares que no se confunde con las realidades ni de Canadá, ni de Estados Unidos, ni de México, ni de la Argentina. Y en esta realidad compleja, la Constitución de 1988, preocupada por garantizar el amplio acceso de la población al sistema de justicia, delineó un panorama sofisticado del Poder Judicial. Brasil tiene aproximadamente 17.000 jueces, 90 tribunales, todos ellos aptos y capacitados con sus corregidorías y procedimientos regulados debidamente. que al contrario de lo que tal vez alguien pueda haber afirmado, no solo no van en contra de la independencia judicial, sino que vienen a favor de la independencia judicial. Y en el mismo sentido, de acceso de la población y de las partes a la garantía de un juicio imparcial. Este sistema, como ha sido afirmado aquí, tiene raíces muy antiguas. Contrariamente a lo que se ha dicho aquí, el ingreso por concurso público no es obra de la Constitución de 1988, es una realidad mucho más antigua. La inamovilidad del juez brasileño tampoco es obra de la Constitución del 88, sino que ya proviene de la primera mitad del siglo XX. Y puedo asegurar que este amplio acceso a la justicia que la Constitución establece es una realidad que se encuentra en pocos países del mundo. Nosotros tenemos en Brasil, y les pido atención sobre el número de aproximadamente 100 millones de casos judiciales en marcha. repito, 100 millones de casos judiciales en proceso. Entonces, me parece que no estamos acá hablando de no o de falta de acceso a la justicia o de restricción de acceso a la justicia. La justicia brasileña recibe prácticamente gratuitamente, sin ningún costo, la proposición de acciones judiciales, el pleito de medidas judiciales, haciendo, yo creo, que el caso brasilero tal vez sea el único en el mundo, fomentando, y quiero creer, no solo un cuadro abstracto teórico de independencia y de autonomía del poder judicial, sino por el contrario, un caso concreto que solo hay que leer los diarios, puede, y eso va a demostrarlo, los jueces brasileños, tanto de los estados como de la unión, promueven medidas típicas de gobierno, que en otros países hubieran sido como no aceptadas para la acción judicial. En Brasil es casi cotidiano que esas medidas típicas del gobierno sean sometidas a la acción judicial y a partir del poder judicial sean legitimadas o no. El modo de ingreso del juez brasileño, repito, es exclusivamente por concurso público, salvo en los tribunales en los que tenemos un ingreso de algunas funciones en los tribunales superiores y en los tribunales de segunda instancia. En el caso de los tribunales de segunda instancia, solo un quinto de las vacantes y en todos los casos siempre son sometidos al control del Parlamento. Es verdad que es posible que en algún u otro caso concreto haya habido, en el caso de procedimientos disciplinarios, algún evento, y esos eventos pueden ser medidos a partir de un organismo del propio Poder Judicial, que es el Consejo Nacional de Justicia, que contiene en su formación integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Sociedad Civil y de la Sociedad Civil. El Consejo Nacional de Justicia está formado por integrantes también de la Sociedad Civil, de manera tal que esta preocupación por los medios, de los medios por los que se midan los procesos disciplinarios, tenga tal vez un atraso de 13 años, ya que el Consejo Nacional de Justicia se creó por una reforma constitucional del año 2004. Respecto de lo que yo entiendo que habría algunos casos específicos que los peticionarios no han tenido la oportunidad de presentar antes de esta audiencia, pero en relación a estos, nosotros podríamos señalar inicialmente que un reclamo o un procedimiento disciplinario intentado en una corregiduría no puede redundar en punición de la presidencia de un tribunal, ya que estos organismos son absolutamente independientes entre sí. Entonces, un acto de presidencia del tribunal, como parece que ha sido expuesto aquí, no puede ocasionar un procedimiento disciplinario de la corregiduría. Solo puede traer actos hechos por el corregidor o por el tribunal en su totalidad y no por el presidente del tribunal. Este es un primer punto que yo debo destacar. El segundo punto que debo destacar en relación a las manifestaciones extra-proceso, me parece que, contrariamente a lo que alguien pueda exponer, las manifestaciones extra-proceso por parte de los jueces no solo están permitidas en Brasil, sino que son categóricamente trabajadas por la vía académica. Los jueces que en las universidades, en la academia, en la función de profesores, pueden manifestarse inclusive sobre procesos que están en marcha, inclusive sobre los procesos que están en marcha. Lo que un juez evidentemente no puede hacer es manifestarse sobre los casos que están bajo su jurisdicción, sobre su jurisdicción o sobre la jurisdicción de otros tribunales de manera de impedir o violar su necesaria imparcialidad. En el caso de los casos de su jurisdicción es evidente, si hay dos partes mitigando, el juez manifiesta su opinión fuera del proceso, me parece que él pierde la necesaria imparcialidad de decidir en ese caso. Y en el caso de otros tribunales, porque los jueces forman parte de una misma estructura y por lo tanto pueden actuar, si no directamente en la función de jueces auxiliares o de otros organismos, o incluso un juez de primer grado puede hoy, puede convertirse en juez que, en mi caso, yo estoy acá dando testimonio, es mi caso, yo soy juez de primer grado y soy auxiliar en un tribunal superior. Es evidente que yo no puedo manifestarme sobre un caso que está en marcha en otro tribunal porque yo puedo contribuir o actuar sobre decisiones de un tribunal superior. En ese sentido, quiero enfatizar que no solamente la manifestación extra proceso del juez brasileño está permitida, sino que está expresamente autorizada por la jurisprudencia de las Cortes Superiores y por una norma a partir de norma expresa, pero en la vía académica, en la condición de profesores en las universidades. En relación a los departamentos específicos, este departamento, esta cuestión del departamento, el colega expositor tal vez no lo haya dejado claro, pero esta nomenclatura, departamento, es propia de un estado específico de nuestro país que es el estado de San Pablo. Esa expresión, este término departamento ha sido utilizado en el estado de San Pablo y dos o tres estados empezaron a utilizarlo, pero no es la nomenclatura estándar en los tribunales del país. Vamos a tener otras denominaciones como circunscripciones o en el caso de juicios individuales, las propias casas civiles, que es un término portugués muy tradicional. En relación a estos, como ya se ha dicho, están sometidos y han sido judicializados ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, me parece que no hay nada más que hacer sino aguardar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en este primer momento. Y para concluir, insisto y quiero enfatizar con toda la fuerza, que esta preocupación por los procedimientos disciplinarios tal vez haya sido la mayor causa o una de las causas más relevantes para la creación del Consejo Nacional de Justicia. Y este tal vez sea el punto más importante de mi exposición. El Consejo Nacional de Justicia actúa en dos sentidos, quiero decir. No solo se presta a fiscalizar la corrección de las corregidurías, sino que se presta a permitir que el juez que se haya sentido perseguido, perjudicado por la conducta de su acción local, pueda recurrir al Consejo Nacional de Justicia y analizar ese acto. Esto no es solo una previsión teórica, sino que es la acción cotidiana del Consejo Nacional de Justicia. Todos ustedes pueden abrir la página del Consejo Nacional de Justicia 3, W, Comisión Nacional de Justicia, y todos los martes se constituyen muchos casos por los que se reclama hoy. Entonces, el Estado brasileño provee con toda la apertura y con toda la estructura los medios propios para la fiscalización amplia, apertura para este tipo de casos. Y esto repercute en lo que ya el poeta juvenal hace casi 2.000 años se preguntaba, ¿quién fiscaliza a los fiscales? Brasil lo hace. Era esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas partes por la información recibida. Vamos a inmediatamente a darle la palabra al comisionado James Cavallaro como relator de país y luego al comisionado Orozco. Muchas gracias, señora presidenta. Tengo dos temas y no tengo dudas de que mi colega relator de la defensoría de los derechos de los defensores va a tener preguntas sobre el tema de la independencia de los jueces. Pero para entender bien, acabamos de recibir informaciones sobre dos casos concretos. Quiero entrar en los detalles de los casos. No quiero hacerlo, pero parece ser una forma de castigo a los jueces por haber tomado decisiones en favor de personas acusadas. Como concepto, es una preocupación que yo tengo en mi condición, también como relator de los derechos de las personas privadas de la libertad, un tema que vamos a ver en la próxima sesión. pero es necesario destacar el aumento brutal, yo diría, de la población carcelaria en Brasil. Entonces, en ese contexto, me gustaría entender mejor cómo se podría sancionar un juez por aplicar la ley en beneficio de una persona acusada. Quiero saber la coherencia con la normativa interamericana, principalmente, si la acusación es de recibir una especie de coima, de favorecer a alguna persona. Eso es una cosa, pero por la aplicación de la ley es realmente preocupante y me gustaría también saber cómo es que funciona. Y si entendí bien, hay otro tema que quiero preguntar. La designación de los jueces es por concurso público. Muy bien. Pero me gustaría entender mejor de las dos partes cómo es el proceso de este lado que enfatizaron para determinadas funciones judiciales y también hablaron de la posibilidad de un shock con las garantías en la convención americana. Me gustaría entender un poco más cómo es que funciona y también escuchar al Estado sobre este tema. Esos son los dos temas que me gustaría tratar. Muchas gracias, señora Presidenta. La palabra al Comisionado Orozco, por favor. Gracias, Presidenta. También agradecer a la sociedad civil, a la representación de la sociedad civil y a la digna delegación del ilustre Estado de Brasil su presentación. Y yo también quisiera, a ver, como es de seguramente su conocimiento, la Comisión Interamericana ha emitido desde el año 2013, aprobó un informe sobre garantías para las operadoras y los operadores de justicia en las Américas, garantías para su independencia. Y de ahí estos procedimientos disciplinarios a los que se hace referencia, también quisiera la información que ambas partes, la perspectiva de ambas partes nos pudieran brindar en cuanto a en qué medida precisamente estarían por una parte las disposiciones, la normativa aplicable se ajusta al principio de legalidad, o sea, esa normativa que eventualmente se dice se aplican a los jueces, es legítimo para un Estado establecer medidas disciplinarias, pero también esos procedimientos deben ser con base a que la normativa aplicable se ajuste, por ejemplo, al principio de legalidad en cuanto a la precisión, en cuanto a la conducta que estaría prevista, la infracción, su gravedad, el tipo de sanción, etcétera, ¿verdad? Y en qué medida pues esto estaría previsto en el Brasil, garantizado que sea así y por otro lado también el que los mismos procedimientos que también se dice se han llegado a aplicar por el Consejo Nacional de Justicia, si también habría un derecho a recurrir la decisión correspondiente, ¿verdad? Sí tendría interés que se sirvieron a aportar la información a la Comisión Interamericana y por otro lado una cuestión que ya señalaba también el relator para una mejor comprensión de la situación, sí se hace referencia que hay algunos casos que pudieran haberse abierto de medida disciplinaria o los que existan, pero que también aquí la relevancia no es cuando en determinado momento si se llega a hacer algún aspecto relacionado con el sentido de la decisión que hay ya estándares interamericanos establecidos que no se puede tomar alguna represalia con base exclusivamente en el sentido de una decisión que haya tomado un juez porque esto sí afecta a la independencia quisiera que también brindaran información sobre el particular las perspectivas de ambas partes y porque este también el mensaje que no es sólo en el caso específico sino el riesgo que se corre es de que efectivamente tenga un efecto intimidatorio amedrentador con relación a a todo aquel juez que no no puede ejercer su independencia no exclusivamente en el caso específico sino lo grave verdad eventual impacto que se tiene es que inhibe al resto de las juezas los jueces para ejercer su independencia y cumplir cabalmente la alta misión de impartir justicia de ahí que sea de la mayor relevancia en todos los estados de todos y cada uno de los estados pero y también como un derecho al acceso a la justicia que tiene toda persona el que efectivamente se garantice la independencia de los impartidores de justicia de ahí yo también este finalmente por ser de la mayor importancia para la comisión interamericana este tema y que le damos seguimiento agradecería el que nos nos la información que nos pudiera brindar el estado en cuanto a si hubiese alguna política pública para que aquellas recomendaciones que se ha servido establecer la la comisión interamericana para que para garantizar esta independencia para operadores y operadores de justicia a través de su informe si hubiese alguna alguna política pública como para atenderlas y eventualmente o considerar que ya están debidamente establecidas y garantizadas todos estos aspectos de independencia en el Brasil y también la perspectiva de que si la sociedad civil identificara que hayan algunos aspectos que no se están atendiendo pues como se puede mejorar esta normativa y los procedimientos existentes sobre el particular muchas gracias bien yo solo añadiría como yo tuve en el sistema judicial de mi país el concepto de independencia judicial tiene una fortaleza para la ciudadanía no solo es un tema de la propia condición del juzgador la independencia constituye una garantía ciudadana como aquí se ha dicho para el acceso a la justicia para garantizar precisamente la solución de los conflictos con otros principios básicos del sistema de imparcialidad y de compromiso con la legalidad y los derechos los derechos particularmente quisiera tener la proyección también de ambas partes sobre el peso que puede tener hoy con esta realidad que se nos ha planteado de no solo es la independencia interna esta donde hay este proceso de presión de mecanismos intimidadores para tomar una decisión sino también la externa cuando el juez el operador de justicia también recibe una presión externa de otros actores para el ejercicio de su función un poco esa visión me gustaría tener vamos a darle cinco minutos a cada una de las partes para intercambiar y poder recibir de parte de ustedes sus posiciones sin perjuicio de recoger toda la información que por escrito nos pudieran hacer llegar sobre asuntos puntuales gracias la palabra civil quiero destacar que de hecho nuestro sistema judicial en un país como de tales dimensiones como ha sido planteado no es un país en el cual las personas no tengan acceso a justicia pero no tienen acceso a la justicia adecuada garantizada por la independencia porque el punto es que los jueces que tienen un posicionamiento progresivo está alineado con los derechos humanos y con el garantismo especialmente en materia penal son mal vistos inhibidos y sancionados el propio estado admitió que es posible que algún otro caso haya sucedido no sucede con todas las personas pero sucede sí en algunos casos y eso es grave lo suficiente como para estar aquí presentes diciendo lo que estamos diciendo en relación a la cuestión de la elección de jueces en forma general cada tribunal cada justicia tiene criterios propios específicamente como se dijo el caso que mencionamos en la recomendación es del estado de San Pablo realmente es un caso específico y tanto es un caso grave en el que los jueces no tienen criterios propios que el propio la propia comisión declaró esta situación y hay un recurso de amparo pero esto no está resuelto y tenemos otros casos y hay otros tribunales en los que hay criterios más objetivos de determinación para algunas otras funciones no lo hay por ejemplo en lo que se refiere al área penal en este punto quiero mencionar también la propia cuestión del CNJ nosotros reconocemos el avance que fue la CNJ en el año 2004 o sea ya existe hace unos 13 años pero es un avance insuficiente porque los representantes de la sociedad civil que actúan en el CNJ son indicaciones del Congreso Nacional y no son por lo tanto objeto de ningún tipo de debate con la sociedad civil ningún tipo de selección o participación popular por lo tanto no hay transparencia suficiente o introyección de la participación popular en el Consejo por eso nosotros defendemos un modelo que llamamos de defensorías externas porque esto suplementaría este acceso de la población que no existe y por finalmente para concluir en relación a la pregunta sobre si los procesos disciplinarios observan el principio de legalidad en términos porque algunos sí pero aquellos que se refieren a estas cuestiones de jueces garantistas aliados con los derechos humanos no porque aunque haya si se sigue un proceso formal que está previsto en la ley orgánica de la magistratura el objeto de la punición el objeto de lo que se discute en punición es ese es tanto como última observación es que se mencionó acá que en relación a las manifestaciones extra procesos que existe la posibilidad de hacer manifestación académica ese es el punto porque nosotros no queremos solo manifestación académica ningún juez quiere evidentemente comentar sus casos o casos específicos de otros jueces porque esto está claro que está prohibido pero queremos sí poder si tenemos posicionamientos más progresistas poder decirlo estamos viviendo en una crisis política grave en este momento y los jueces alineados con determinadas posiciones ideológicas puedan manifestarse puedan hablar en las redes sociales en charlas y no sucede nada y los jueces como los casos citados que firman un manifiesto contra la acción policial o hablar dieron charlas sobre situaciones sobre la situación política del país están sufriendo represalias muchas gracias le damos la palabra para el ilustre estado del Brasil claro agradezco nuevamente en relación puedo responder de una manera bastante obvia voy a responder de una manera muy objetiva a las preguntas que se hicieron la posibilidad de que un juez brasileño sea sancionado por adoptar esta o aquella interpretación de los hechos o de la ley equivale a cero y es inclusive curioso que nos estemos aquí adoptando ciertas consideraciones el de Brasil el de Brasil es un caso estudiado en todo el mundo y teniendo una masa de jueces que yo repito que llega casi a 17.000 jueces ellos no tienen obligación legal de seguir los precedentes de los tribunales superiores de las cortes supremas hay estudios en todo el mundo que se dedican al caso brasileño y esto es así tan así que esa realidad de absoluta independencia en que el juez ni siquiera se encuentra vinculado a los precedentes de su propio tribunal redunda en esta realidad repito de casi 100 millones de juicios de procesos al contrario de la pregunta que se hizo de que el juez sea sancionado por su interpretación equivale a cero repito yo supongo que existe o que haya existido casos en que la independencia o las condiciones en que el juez opera hayan podido ser dudosas pero en esos casos no sería necesario en una corregiduría es el propio estado el que da la respuesta necesaria a esa realidad en lo que se refiere a situaciones específicas de por ejemplo compañeros colegas que adoptan lo que se 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 dijo en llamar por ejemplo lo que dicen en las redes sociales yo puedo dar testimonio puedo decir dos o tres nombres alguien puede abrir en su celular el facebook y van a haber jueces que adoptan posiciones que son llamadas de garantismo criminal o penal que son personas seguidas por millones de otras personas y yo los invito a que ustedes que no aquellos que no estén utilizando facebook que vayan a las librerías y van a ver que la mitad de los libros del área de derecho penal van a ser necesariamente ostentados con jueces que adoptan el garantismo penal el llamado garantismo penal entonces son jueces que son considerados como celebridades en las redes sociales son jueces que ocupan la mitad de las librerías jurídicas no me parece que estén siendo víctimas o que estén sufriendo presiones externas o persecución o lo que sea entonces allí hay una sugerencia que yo le digo que vamos a pasar entonces a exponer debajo de la dirigente actuación de los peticionarios determinados casos concretos en los que efectivamente podamos verificar documentos como evidencias de qué es lo que nosotros estamos tratando aquí en lugar de navegar por Facebook o pasear por librerías esa es la consideración que tengo para hacer muchísimas gracias no sé si los colegas quieren hacer algún comentario final muy bien agradecemos profundamente la oportunidad que nos ha brindado la participación de ambas partes en esta audiencia con un tema tan trascendente para la administración de justicia y particularmente para la defensa de los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas en nuestros países muchísimas gracias y damos por terminada la audiencia